Hola bienvenidos a su canal Cocina Vlog, yo soy Iris Angelique y hoy vamos a cubrir fresas con chocolate este es un postre delicioso, ligero para toda ocasión, puede ser un muy lindo detalle para regalar a una persona especial o también pueden hacerlas para vender vamos a necesitar fresas, aquí las tengo ya bien lavadas y desinfectadas si tienen dudas de cómo desinfectarlas, aquí en el canal ya tengo cómo hacerlo les voy a dejar el link en una tarjetita, les va a estar apareciendo y también les voy a dejar el link en la descripción de este video vas a necesitar los toppings de tu preferencia, yo aquí tengo nueces picaditas, coco rallado y también voy a utilizar chocolate blanco tengo por acá chocolate oscuro que puede ser el de tu preferencia solo es importante colocarlo en trocitos a la hora de derretirlo para que sea mucho más fácil en esta ocasión yo voy a hacerlo a baño maría como ya les he mencionado en otras ocasiones es muy importante que no le vaya a entrar ninguna gota de agua ya que podría cortar nuestro chocolate también pueden derretirlo al horno en microondas por intervalos de 20 o 30 segundos ahora las fresas aparte de lavarlas bien y desinfectarlas es muy importante secarlas bien porque como les acabo de comentar cualquier gota de agua puede cortar el chocolate además puede afectar a que no pegue bien la cobertura es importante haberla refrigerado también unos 10 o 15 minutos antes para que quede bien adherido el chocolate como pueden ver he tomado las fresas por sus hojitas de esta manera evitamos que estas se manchen y así permitimos que el chocolate llegue hasta arriba y la sacudimos un poquito para retirar el excedente ahora la coloco en un plato con papel encerado para evitar que se quede pegada a la hora de quererla retirar y antes de que se seque el chocolate vamos a poner el topping ahorita yo voy a ponerle nueces picaditas a la que sigue coco ralladito y a esta la siguiente la voy a cubrir con chocolate blanco y a estas de chocolate oscuro las he dejado secar completamente para ponerles encima unas rayas verticales de color blanco viene siendo chocolate blanco y a estas con cobertura blanca le voy a poner rayas oscuras si les vamos a regalar o venderlas podemos meter a una cajita o charola para transportarlas más fácilmente les recomiendo que les pongan unos capacitos en la parte de abajo para que se vean más lindas y pueden hacerlas también para una mesa de dulces, para cualquier otra ocasión especial y pues las fresas son una fruta muy rica y nutritiva y con el chocolate las vuelve totalmente irresistibles me dejan en los comentarios si tienen alguna pregunta si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y compartir también los invito a suscribirse a este canal en donde ya pueden encontrar cientos de recetas muy fáciles y muy deliciosas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo yo soy Iris y aquí nos vemos hasta la próxima